Hola, soy Gabriela Bodo, soy la coordinadora del Departamento de Cultura. Estamos con mi compañero y amigo Armando Quichigarrido. Y en esta oportunidad les vamos a contar cómo se inició el proyecto que presentamos desde el departamento, que tiene el nombre Proyecto Identidad de Inferiores, está dirigido a todos los chicos de inferiores. Y esta es una idea que venimos teniendo hace tiempo y que queríamos presentarla y trabajarla hace tiempo, justamente con el objetivo de poder acercar la historia a los chicos de inferiores, nuestra gloriosa historia. Porque lo que realmente creemos desde el Departamento de Cultura es que la defensa mejor de la camiseta es conociendo la historia. Entonces nos pareció que había que prepararlos a los chicos desde chicos para que realmente puedan defender la camiseta. Bueno, justamente los jugadores que nacen, que es lo que nosotros queremos, y la idea de esto es justamente la identidad y la pertenencia, y por eso es este trabajo, es que los jugadores que nacen en un club sí tienen un plus. Yo estoy convencido de eso y nosotros creemos que debe ser así. Así, de hecho, bueno, lo mostró en el año 88 cuando estuvo el despiojo en un hecho inédito, donde todos los jugadores nacidos de la cantera del club, más el cuerpo técnico, eran todos de nuestro club. Bueno, el sueño nuestro es hacer este laburo para que a largo plazo y en el tiempo vuelva a suceder eso. El proyecto inició presentándole justamente todo esto a Martín Mackey, que, bueno, le pareció muy buena la idea, nos dio la oportunidad de realizarlo. Y, bueno, empezamos haciendo visitas guiadas con los chicos de séptima, octava, novena, décima y predécima, y después cerramos con una charla en Bellavista, donde fue como referente del plantel de primera Juan Manuel Llop. Y realmente los resultados fueron muy positivos, no solo para los chicos, que mostraron mucho interés en realizar las visitas, hicieron muchas preguntas, fueron muy respetuosos, sino que resultó positivo para nosotros, porque realmente nos dimos cuenta de que el proyecto era totalmente viable. Ahora lo que continúa es, con los más grandes, poder seguir realizando estas actividades de acá hasta fin de año y hacer un cierre de la misma manera que lo hicimos con los más chicos. Lo que queremos y lo que quiero y lo que queremos todos, de hecho, porque son cosas que hablamos con ellas, es que ellos sientan y vean lo importante que es Newell, lo grande que es, lo tremendamente grande que es, por eso dentro de las charlas que tenemos con ellas, le mostramos hechos como que sea de Libonati, que fue el primer jugador en la historia vendido a Europa, no de acá, sino de Sudamérica. O sea, le vamos poniendo tips a ellos para que entiendan lo grande, lo tremendo grande que es Newell y la historia que tiene Newell. O sea, ponerse la camiseta de Newell es único, ellos tienen que sentir no solo orgullo, pertenencia y saber que están defendiendo algo que es maravilloso.